Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, quien todas las poses te rió, ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eches dentro de los míos. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres, te pones bella que escucha a mi hijo. Mejor dime que. Mejor dime que. Baby, yo sé que tú me quieres.